Esto es un tema de justicia, es un tema de justicia. Hay dos escenarios, el juicio político se da y después la justicia dictamina que hay culpabilidad. El juicio político se da y después la justicia dictamina que no hay culpabilidad. ¿Tú te imaginas la gran contradicción? Cuando una justicia te dice, no, no hay culpabilidad, ya revisamos todo, aquí no hay culpa. Pero el legislativo dijo que sí. ¿Está pasando por arriba la justicia el legislativo? Entonces es un tema muy complejo que me parece a mí que los países, todos los países, deberían de dejarlo a la justicia. Una vez que haya un dictamen de la justicia, entonces llévalo al plano político en el legislativo. Si tú me dices a mí, la justicia dictaminó culpabilidad, entonces voy al juicio político. Pero no primero el juicio y después la resolución de la justicia. Es atroz, porque puede ser ese resultado. Se lo saca el legislativo y la justicia dice no era culpable. Entonces dices, bueno, entonces ¿hubo justicia o no? O fue un tema político nada más. Entonces yo no me quiero adelantar a nada. Yo le dejo al legislativo su tema político. Hay mucho golpeteo. El partido en el poder no tiene la fuerza en el legislativo, evidentemente. Hablan de que se tienen 88 votos y que no les va a alcanzar. En fin, no lo sé qué va a pasar. Para mí, la prioridad es esperar a que la justicia determine qué es lo que es. ¿Culpable o no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Gracias.